¿Cómo están? Muy bienvenidos al programa Somos Vecinos, un lunes más junto a ustedes y junto a nuestro alcalde Alejandro Huala para contarle, para hacer un análisis de nuestro circuito comunal, cómo vamos avanzando, esto y más es lo que vamos a hablar el día de hoy. ¿Cómo está alcalde? Bienvenido. Hola, ¿qué tal Paula? Mucho gusto de estar contigo en nuestro programa y por supuesto saludar a todos nuestros televidentes que nos siguen todos los lunes permanentemente y donde nosotros podemos tener la posibilidad de mostrar y entregar la información del desarrollo de las actividades de este consejo municipal, del alcalde, del municipio de Coyhaique en definitiva. Hoy partimos en nuestra semana con un tema sensible para reflexionar, para que nunca más, es el nombre de la muestra, nunca más la muestra itinerante del Museo de la Memoria que está instalado ya en el Centro Cultural Coyhaique que fue posible a través de un convenio con la municipalidad, a través de la Corporación Cultural, alcalde hoy en la mañana se dio el vamos a esta muestra que tuvo un respaldo ciudadano importante para ser bien temprano, mucha gente asistiendo. Sí, a las nueve de la mañana estábamos convocados y la verdad es que me sorprendió gratamente la cantidad de público que teníamos y también quiero resaltar el hecho de haber tenido dos delegaciones de los colegios del Liceo República Argentina, del Liceo Alto del Macay, porque es importante que la juventud conozca, vea, participe de estos espacios y sobre todo en un tema que es contingente, perdón, sobre todo en este mes, lo decíamos también nosotros, un mes un poco con algunas contradicciones, no podemos dejar pasar, lo ocurrió el 11 de septiembre del año 73, este Museo de la Memoria se enmarca desde ahí en adelante, muestra todo lo que ha ido ocurriendo durante esta época de la historia de Chile, que recordamos con dolor pero no debemos dejar de recordar. Por supuesto. Una buena participación ciudadana, tuvimos representantes del gobierno también, pese a que estaba invitada toda la, todo el gabinete, la intendenta, pero tuvimos la representación ahí del Seremi de Justicia, la Seremi de las Culturas y las Artes y la Seremi de Salud también que estuvo presente. También habían consejeros regionales. Justamente, se iba a nombrar consejeros, consejeras regionales, concejales también estuvieron presentes y estuvo presente una persona que marca una historia en este ámbito y que hoy día sigue presidiendo una vez más la Agrupación de Derechos Humanos, me refiero a Nino Elneira, que fue reconocida con un fuerte aplauso, yo creo que tiene que ver con la historia de vida, con la historia que tiene a través de esta agrupación. Y con el trabajo que también ha hecho por perpetuar precisamente la memoria. Ella me decía que había entregado muchos documentos al Museo Histórico, al Museo de la Memoria porque evidentemente el objetivo es mantener, preservar, mostrar y cuidar esa muestra, pero siempre con el sentido de nunca más. Bueno, el Museo de la Memoria es un recinto muy interesante primero por conocer, que si uno va se pierde ahí durante toda una tarde porque requiere de concentración, de análisis y se viene un fragmento de lo que está ahí acá, Coyhaique, nunca más. Esta es una muestra que no trata solamente de fotos, usted puede pensar en casa, son solo fotografías, no, son documentos visuales, audiovisuales, sonoros, hay un complemento muy interesante también que nos obliga mínimo a estar unos 45 minutos ahí en este espacio que se instala en el Centro Cultural, alcalde, y que va a estar durante un buen tiempo también. Sí, desde el 3 de septiembre al 10 de octubre. Ya. Yo en la conferencia de prensa decía 10 de septiembre, no, es 10 de octubre. Va a estar un buen tiempo y la idea es que la visiten los colegios, en su mayoría nuestra intención es que los niños, las niñas, los jóvenes, las señoritas de los distintos colegios, sepan de esta muestra, conozcan la muestra y entiendan también que estos, insisto, son hechos que ocurrieron en este país. No podemos soslayarlo, no podemos no mostrarlo. Bueno, pero siempre con la lógica del nunca más, porque además no nos concentremos tanto tal vez en lo que implica la muestra en sí. Además diría yo que es lo que nos corresponde hacer como corporación cultural, diversificar, abrir estos espacios a las distintas instancias. Esta es una instancia más, claro, tiene que ver con hechos dolorosos, no podemos negarlo, pero es una instancia más de apertura y del dinamismo que tiene la corporación cultural. Acabamos de terminar un festival de cine, con una tremenda participación ciudadana. El festival se está posicionando de una manera muy importante a nivel nacional. Bueno, eso se hace ocupando nuestros espacios y así muchas otras muestras. Entonces, claro, esta va a estar un buen tiempo, pero con la intención de que, como es la primera vez que llega esta muestra a la región de Aysén, ojalá todo el mundo la pueda acceder, a verla, no solamente de Coyhaique, sino que de fuera de los límites comunales, y también a la gente que nos visita, que pueda ocupar este espacio conociendo, entendiendo, viendo la historia. Que además es muy interesante esto, cuando uno se coloca en los fonos y comienza a escuchar el relato de lo que ocurrió en ese minuto, eso impacta de manera muy importante en uno. Y eso es lo que queremos que conozcan y muchos de nosotros que recordemos también. Así es. Bueno, yo les quiero decir que esta es una muestra abierta a todo público, que es completamente gratuita. El Centro Cultural está abierto de lunes a sábado, sin embargo, la semana del 17 al 22 de septiembre va a estar cerrado por mantención, mejoras en el recinto, luego se abre la semana subsiguiente. Así que usted puede ir en familia, debe ir con tiempo, porque no es una muestra para verla en 10 minutos. Y lo interesante también es que hay personas apoyando esta muestra, que le van ayudando a usted a entender mejor el contexto, le ayudan también explicándole que en cierta parte de la muestra es mejor leer, en otro escuchar. Así que siempre va a tener también el apoyo de monitores que voluntariamente se ofrecieron. El Centro Cultural hizo dos talleres, alcalde, y tuvo un éxito. Más de 50 personas interesadas en ser monitores de esta muestra. Sí, la Universidad Austral de Chile también nos está colaborando con sus alumnos. Se agradece a la Universidad Austral esta colaboración. Y también yo quiero agradecer a Francisco Esteves, el director del museo, que haya estado presente también acá. Ese fue un compromiso que él adquirió cuando nos juntamos en Santiago, cuando firmamos este convenio. Es que él iba a estar presente al momento de hacer la inauguración, ¿cierto?, de la muestra. Y hoy día lo tenemos acá, con un importante y un discurso muy potente al inicio de este acto, de esta ceremonia. No, yo creo que la ciudadanía tiene que acceder a este espacio, como decía usted, gratuito, abierto, con guías. Se ha pensado en no dejar ningún detalle suelto, digamos, y que permita entender, conocer y valorar la muestra del Museo de la Memoria, en esta muestra del Nunca Más, que por primera vez se presenta acá en la región. No va a ser el único trabajo que vamos a realizar con el Museo de la Memoria. Vienen otros más, porque el museo también tiene otras instancias. Como lo conversábamos con Francisco, y la idea es seguir trabajando con este museo y con distintas actividades más que vamos a ir desarrollando en nuestro centro cultural, a través de nuestra corporación cultural. Bueno, ya lo sabe entonces, la invitación es abierta durante todo el día. Usted puede disfrutar de esta muestra Nunca Más, que ha sido posible en este compromiso que tiene la Municipalidad de Coyhaique con la cultura a través de la Corporación Cultural Municipal, y por supuesto, el Museo de la Memoria. Agradecer también a la Universidad Austral que nos colabora. Un momento importante, de una manera muy importante, con todo este mes que va a estar acá en Coyhaique. Pasando ya a otro tema, alcalde, el día de hoy, precisamente hace dos años, fuimos parte del corte de cinta, yo saqué la foto, usted cortaba la cinta en ese entonces, me refiero a la Farmacia Popular Patagonal. Junto a la Ministra de Salud de la época. Así es. Y junto a los usuarios, junto a la comunidad, fue un lindo momento. Fue una tremenda ceremonia, con mucha gente, con la Ministra presente, con el Consejo en Pleno, con consejeros regionales, con distintos actores en realidad que quisieron estar presentes, en una instancia que yo diría, entendían perfectamente de lo que se abría en ese espacio. Partimos como con cincuenta usuarios, si no me equivoco. Sí. Hoy día tenemos sobre mil cien. Eso significa que hemos avanzado y vamos por buen camino. La Farmacia Popular Patagonal, como se llamó en su inicio, ¿cierto?, como la bautizamos, es una instancia que se crea a partir de lo que inicia Daniel Jado en Recoleta y que comienzan a sumarse otros municipios de la región metropolitana. Pero yo recuerdo que dentro de esa sumatoria de municipios, uno de los más australes fuimos nosotros y que partimos. De hecho, eso nos permite hoy día estar en el directorio de la Asociación de Municipios con Farmacia Popular. Son ocho los miembros del directorio, este alcalde es parte de ese directorio, de 70 y algo, hoy día han aumentado mucho más las farmacias. Claro. Ahora casi todos los municipios tienen farmacias. Ahora quieren irse todos porque efectivamente, y ahí ya apuntaba mi relato, partimos en esa época, éramos parte del directorio, salíamos en una entrevista a nivel nacional de los distintos medios de comunicación. Recuerdo perfectamente que entrevistaron a Daniel, pero también entrevistaron a la alcaldesa de San Bernardo, que es UDI, pero que sin embargo estaba presente en una instancia donde en ese minuto, oposición, la oposición del minuto estaba también con una crítica muy fuerte hacia esta apertura de farmacia. Pero también me entrevistan a mí como un municipio tan lejano a la zona central y que marcaba un hito también en ese aspecto. Bueno, a partir de ahí, es que hoy día intermediamos medicamentos, los beneficiarios realmente se ven muy beneficiados, valga la redundancia, pero el directorio no se quedó ahí, comenzaron a hacer gestiones para otras instancias. Y es así como este año se firma un convenio con Cuba y se traen representaciones de los laboratorios cubanos a Chile a través de la farmacia, a través de la asociación. Hace poco tiempo atrás se firmó con España y se abre el abanico para medicamentos que no están en Chile, de laboratorios cubanos que no llegan a Chile. Uno de los ejemplos más claros y más clásicos en ese convenio es este medicamento para el pie diabético, que es un medicamento que no está en Chile y que va a llegar a través de la farmacia popular y que le va a permitir a las personas que sufren esta enfermedad detener estas situaciones que van cercenando las extremidades. ¿Y las personas que sufren de esta enfermedad entonces y que lamentablemente no están en una comuna donde tengan farmacia popular deben solicitar su medicamento a través del extranjero, a través de las clínicas? Yo entiendo que llega a través del extranjero, que simplemente no estaba en Chile y que también hay que decir... Y quiere pagar el costo, me imagino, que debe ser abultado. O sea, desde Cuba no, pero claro, el traslado y todo eso que implica... No, no, yo le estoy preguntando para el paciente que lamentablemente no tiene la posibilidad de formar parte de la farmacia popular. No, 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 ahí lo que... A ver, nosotros, esto yo creo que se va a operativizar ya en noviembre y diciembre porque se demoraba bastante todo lo burocrático respecto de los reconocimientos del Estado de Chile con estas representaciones a través de la asociación. Pero una vez que ya esto se operativice, nosotros acá en la farmacia vamos a hacer un llamado a quienes sufren esta enfermedad para que se acerquen con su receta, mínimo seis meses, y se puedan anotar. Y nosotros intermediamos este medicamento. Y en la región, a quienes no están, obviamente, con farmacia en sus comunas, podemos hacer convenios de colaboración para llegar a esas personas. Qué bueno, acá en la región de Aysén también va a ser posible entonces. En la región de Aysén va a ser posible, esa es nuestra intención. Ya lo conversamos, por ejemplo, con el alcalde de Chile Chico, lo estamos conversando con otros alcaldes de la región también. De tal manera de que podamos colaborar nosotros también con los vecinos de nuestra región que entendemos que en comunas como Chile Chico o como Tortel no se puedan levantar esta infraestructura porque también tiene un costo no menor. Por lo tanto, nosotros podemos ser socios colaboradores de esto y ir en beneficio de las personas que, o sea, cuando estamos hablando de gente en Tortel o en Cochran o en Chile Chico, significa que ellos tienen que viajar a Coyhaique para comprar en farmacia de cadena sus medicamentos, a un costo que ya conocemos. Y en este caso podríamos intermediar entre los municipios solamente. Entonces eso disminuye inmediatamente varios costos a esas personas. El nuevo convenio que tienen con España, Barcelona, va a permitir a través de este laboratorio también intermediar insumos clínicos, que era lo que habíamos dado a conocer a través también de los medios de comunicación alcalde y habían algunas comparaciones de estos insumos que la verdad es que los precios son abismantes lo que uno puede llegar a pagar si es que no tienen la oportunidad de la farmacia popular. Por ejemplo, una silla de ruedas puede llegar a costar en el mercado sobre un millón de pesos y sin embargo a través de la farmacia se intermedia a precio-costo 400 mil pesos. Era algo así las comparaciones que teníamos. Sí, efectivamente, así de fuerte, así de duro es esto. Al igual que los medicamentos. Claro. Hay personas que pagaban, o adultos mayores que entre los dos con sus respectivas dolencias, ¿cierto? Entre los dos gastaban 70 mil pesos mensuales en sus medicamentos y eso hoy día implica que ellos estén gastando 35, 40 mil pesos, más que eso, ¿no? Entonces hay un impacto directo en el bolsillo. En este caso de los insumos, evidentemente ahí hay un abismo de diferencias. Y eso nos permite la farmacia popular. Eso nos permite realizar un trabajo importante. Nosotros estamos con nuestro equipo también viendo cómo podemos entrar en los modelos estos de comercialización, modelos de, hoy día, de libre mercado, para garantizar ciertos accesos y que nos permitan atender otros tipos de situaciones. Alcalde, bueno, ahí también yo me imagino que la reflexión va en, y la crítica constructiva, por cierto, pero crítica al fin y al cabo, es que finalmente los municipios han debido, han tenido esta casi obligación, siempre han tenido un deber social, pero ahora ya se han visto en una obligación de tener que reivindicar el derecho del ciudadano. Y en este caso el derecho se ve afectado por el libre mercado, porque los costos son más altos, porque terminamos pagando cifras abismantes en productos que de repente no lo valen y que a través de las mismas leyes o del mismo sistema de Estado lo han dejado pasar. De repente en el Congreso o las leyes o a nivel administrativo dejan cosas ahí. Sí, a ver, aquí hay que hacer precisiones para que los televidentes entiendan lo que aquí ocurre o ocurría. No, ocurre todavía, para qué vamos a estar con... A ver, primero, no nos olvidemos que las cadenas son tres farmacias. Así es. ¿Cierto? Las cadenas, y hoy día la cadena la tenemos presente en toda la esquina de Bilbao con Plat, donde tenemos la farmacia A, la B y la C, donde un medicamento cuesta 10.000 pesos y en la otra farmacia cuesta 10.500 y en la otra farmacia cuesta 10.000 o 11.000 pesos. O sea, es decir, las diferencias son mínimas. Y se ponen de acuerdo para que la semana siguiente rote el valor. Allá voy. Por lo tanto, competencia no hay. Esto del libre mercado y la libre competencia, en ese caso, no se da. Incluso podríamos hablar hasta de una suerte de colusión, colocarse de acuerdo para que la competencia no se dé, sino que hay diferencias muy marginales. Eso por una parte. Por otra parte, con el presidente, con Daniel Jaube, conversábamos y me decía, hay laboratorios en Chile que compraron las licencias de las representaciones de los medicamentos cubanos. Pero esas representaciones o esas licencias se guardaron en un escritorio y ese medicamento nunca va a llegar a Chile o nunca llegaba a Chile porque la representación estaba cooptada por un interés distinto. Eso también ocurrió. A ese nivel llegamos. A ese nivel llegamos. Entonces, por eso era importante hacer esta ilustración a los vecinos para que se entienda de que este fue un golpe directo al modelo. Claro. Un golpe directo al modelo en todo su ámbito. No solamente en lo económico, sino que en lo funcional. Es decir, hoy día que nosotros tengamos la representación de medicamentos cubanos y que en un poco tiempo más podamos llamar a los vecinos y decirles, miren, ¿saben qué? Tenemos medicamentos para estas dolencias, para esto, para esto, para esto. Y que no tenían el acceso, va a ser muy beneficioso para la gente común y corriente que pela el ajo todos los días para lograr juntar sus pesitos e ir a comprar sus medicamentos a farmacias de cadena donde muchas veces pudieran estar en genérico, como le llaman, pero sin embargo, igual, no se comercializan. Lo esconden. Lo esconden tras el mesón. Claro. Entonces, lo que hoy día estamos haciendo es un hito importante e insisto, nosotros como municipios nos vemos en la obligación de ir rompiendo los esquemas del modelo e ir también abriendo la posibilidad en lo social, porque es nuestra pega, pero también habla de cómo un gobierno comunal tiene la autonomía de poder ingresar en esos espacios donde pareciera ser que solo están reservados para los empresarios y la libre competencia. Eso es parte de lo que se ha hecho en estos ocho años de... No, todavía no llevamos ocho. Seis años de... Seis años de gobierno. De gestión. De gestión. Para aquellos que son quizá un poco más suspicaces, que dicen que no se ha hecho mucho, bueno, esto es uno. Pero muestra un botón. Sí, siempre va a haber esa crítica y uno puede... No sé si aceptarla, pero por lo menos entenderla. Pero en esta instancia creo que ahí sí no puede haber nadie que niegue lo importante que es tener una farmacia popular porque queremos insistir en algo que ha costado harto hacerlo entender de repente, pero vamos a ser bien reiterativos. Aquí pueden acceder todos los coyayquinos. Todos. Da lo mismo la ficha de protección social o el registro social de hogar o como se llame. Da lo mismo la condición social. Aquí todos tienen el acceso a la farmacia popular. Solo el requisito de vivir en Coyayque y tener una farmacia... Perdón, una receta. Tener una receta permanente de a lo menos seis meses de duración para que podamos intermediar ese medicamento. Y es intermediar. No lo vendemos. Intermediamos. Costos de la fábrica puesto en Coyayque y nada más. Sí. Es para que la gente entienda en la casa que la farmacia popular patagona tiene medicamentos pero no compramos al azar. No. Todo se compra en base a la necesidad que tiene usted. Por eso es importante que tenga la receta médica que sea superior a seis meses porque se compra el stock completo porque tampoco conviene el comprar de a uno. Bueno, entonces cuando se intermedia al bajo costo tratamos de comprar el máximo posible para asegurarle en el fondo al usuario que va a tener su medicamento durante todos los meses que dure su tratamiento. Y si su tratamiento es por siempre asegurárselo por siempre. Sí, sí, la verdad es que hay altos temas en este ámbito de la salud y en el tema de los medicamentos. Yo hace dos semanas atrás más o menos atendí a una persona el día martes en el centro cívico. De estos martes que uno va a atender. Que mañana también va a estar pero tenemos que pasar el dato. Es breve. Vamos a estar un poco menos. Sí, estamos terminando a las once de la mañana porque tenemos un lanzamiento ahí importante. Los invitamos a todos al frontis de la municipalidad. Lanzamiento Fiesta Patria. De la Fiesta Patria. Entonces, claro, ahí me decía un señor que le tocó comprar un medicamento en el laboratorio y lo extraño y lo curioso es que el laboratorio le vende solo al enfermo. No lo vende de ninguna otra ni siquiera a través de la farmacia. Es solo la persona que sufre la enfermedad. El medicamento le cuesta como 120 mil pesos y tiene que comprar dos cajitas de medicamentos para el mes. Esas son realidades que no conocemos mucho. Estamos tratando, ahí yo planteaba a la químico y también a nuestros equipos cómo abrir ese espacio. De hecho, en una conversación que tenemos que tener con Daniel Jaude, cómo abrimos eso para que no se, no sé, cómo diríamos, no es fidelizar, no se obligue a la persona a que tiene que negociar directamente con el laboratorio y mandar sus datos y si no, no hay nadie más que intervenga. Y en el fondo el laboratorio también le cuenta su historia, así como me imagino que le crea esta obligatoriedad a permanecer solo con ellos. Bueno, yo le quiero contar al alcalde que durante toda esta semana y a todos ustedes contarle que va a estar nuestro equipo de la farmacia popular instalados en Paseo Horn porque se cumplen dos años porque se cumplen dos años entonces las colegas van a estar entregando información, todos los datos que usted necesite despejar, cómo inscribirse, también lo van a estar haciendo ahí durante toda la semana a partir de las once y media de la mañana. Van a estar entonces esperando que usted vaya, ya lo dijo el alcalde, no hay ningún requisito más que vivir en la comuna de Coyey que lleve su documento que acredite alguna cuenta de luz, agua, servicios básicos, con eso ya es suficiente para saber que usted vive acá en la comuna y lleve su receta médica. Da lo mismo si usted tiene SAPRE, da lo mismo si usted tiene FONASA, da lo mismo si usted no tiene sistema de previsión social, lo que importa es simplemente que viva acá en Coyey, que quiera que la municipalidad a través de la farmacia le intermedie su medicamento mucho más barato. Gracias. Ya nos están quedando pocos minutos alcalde y vamos a lanzar una nueva sección aquí en Somos Vecinos porque esta es una sección muy bonita que vamos a empezar durante este segundo semestre y se llama Historias de Barrio, alcalde. Historias de Barrio, sí. Sí, va... Bueno, ya solo título lo dice que de qué manera ha ido evolucionando y estos son capítulos, son recolecciones de profesionales nuestros con la ayuda de los vecinos, con el relato de los propios protagonistas del desarrollo de esa historia. Así es que sí, estamos lanzando esto y la idea es que la gente que viene a vivir a Coyey que no conoce mucho el desarrollo de los distintos lugares, a través de esto se entere, conozca, aprenda, ¿cierto? la historia de cada uno de los barrios. Bueno, este sábado 8 de septiembre a las 10 de la noche vamos a dar a conocer el documental de Pedro Aguirre Cerda, esto antes era pura pampa o algo parecido es el nombre, pero ahora lo vamos a ver a través de este pequeño adelanto que hemos preparado para ustedes, se trata de la historia de barrio que es contada por sus protagonistas los que llegaron con mucho esfuerzo pero con mucho esfuerzo y con muchas ganas y muchos sueños, ¿cierto, alcalde? Yo imagino que sus papás también llegaron así, ¿o no? A su población, marchan. Hay una historia muy bonita y que la cuentan todavía los vecinos que están, mis viejos ya no viven pero, pero, claro, es la historia que le contaba a uno mi papá, mi mamá, cuando se juntaban al final de la tarde y empezaban a levantar las casas de los vecinos. Así se hizo la población, hoy día marchando, en ese tiempo era Juan Hamilton y la otra parte se llamaba Luis Emilio Rocabarre. Es parte de la historia, esa es parte de la historia y eso es parte de lo que la gente hoy día, gente que no conoce mucho de la historia de Coyaquio que viene llegando recién, claro, la población marchana la ubica enseguida pero si le habla a uno de lo que era Juan Hamilton o Luis Emilio Rocabarre, no, y eso es parte de la historia y ahí hay mucho material y lo más importante es que todavía tenemos a la gente que llegó ahí a hacer eso, a desarrollar esos lugares. Bueno, las poblaciones no se crearon a través de una constructora, no vino una empresa privada y levantó las casas sino que lo hizo la propia gente, nuestros propios vecinos, ustedes los protagonistas de la historia, así que hoy vamos a darles un adelanto de cómo se creó la población Pedro Aguirre Cerda y el sábado 8 de septiembre 10 de la noche alcalde, vamos a poder ver el documental completito para que lo vean, para que lo vean, una puerta a través del Quiero Mi Barro, importante trabajo lo que hace este equipo, así que con eso nos despedimos alcalde. Así es, nos despedimos y nos juntamos nuevamente la próxima semana, invitarles a la muestra en el Centro Cultural del Museo de la Memoria Nunca Más. Esto ha sido Somos Vecinos, hasta la siguiente semana. Somos Vecinos, Este fue una toma, aquí se tomó, se tomaron este sitio porque, bueno, todos estos sitios fueron tomados porque no se entregaban y ahí, no, a mí, estuvo mi esposo, hicieron una ranchita con lona, con maderita que se consiguieron. Cuando se entregó la quinta ahí de Victoria hacia abajo, ya había gente que se había tomado hasta quinta y cuando empezó ya se normalizó, ya empezaron a, se decidió que sí entregar hasta quinta y empecé a leer más, más seguido, prácticamente. El día que empezaron a entregar, empezaron muy temprano, porque a las ocho de la mañana estaban entregando. había mesurado y hecho las divisiones del sitio y todo. Empezaron por arriba por Gastón Adarme, para acá, hacia abajo. Mi mamá, cuando nosotros llegamos acá, el día que llegamos acá, porque había que venir a tiro, porque entregar los sitios la gente se tomaba el terreno después. Y uno de cada sitio tirado, lo marcaba y lo dejaba tirado y a la noche el otro día se metía otra persona. Entonces mi mamá para que nosotros no quiten el sitio como todos los vecinos que lo hicieron, los vinimos a tiro. Y con mi mamá trabajábamos, que había tenido un enserradero, el caballero le trajo una camioneta de madera, tabla y palo. Y hizo un caballete para unas tablas y de ahí le planté unas planchas de lata encima para que no nos mojemos y ahí dormimos. Estuvimos como, parece que, yo no sé si estuvimos como una semana, dos semanas, parece, un mes, no sé cuánto, pero la cosa que después empezaron a hacer una media agüita chiquitita para que yo, pero primero que no hay nosotros mismos. la gente que se tomó estos sitios o después que se los repartieron le tenían que construir porque si usted quiere casa y se toma un sitio y se lo dan, obvio que tiene que construir. Claro. Pero la gente no tuvo los medios. hicieron como unos reparos nomás, eran en realidad. y vivían ahí pero era muy pobre y entonces la gente no tuvo plata entonces después cuando vio que ya no acá no iba a surgir vendieron sus derechos de tierra. Claro. Y esos derechos fue los que yo compré. Sí. y esa media agüita que tenían ahí la habían hecho el caballero apellido Santana era el que había hecho la toma. Sí. Y ahí nosotros empezamos a construirlo. Después de comprar los derechos del terreno vine al Servio y ahí en el Servio yo cancelé mi sitio en seis cuotas y ya pasó a ser propiedad mía. La vida ahí yo empecé a vivir ahí en ese sector. Claro y era un sector súper apartado de lo que era más civilización. Yo vivía en la calle Independencia en la población Gabriela Mistral con mi marido y de ahí nos fuimos para arriba y la Gabriela Mistral era una población tenía consultorio tenía todo en la cárcel estaba ya armada pero para arriba era empezar de nuevo. Don Manuel hola ¿cómo está? Muy buenas tardes. Yo les he olvidado lo que era allá. ¿Cómo está usted? Hola. Hola. Muy buenas tardes. Buenas. ¿Cómo están? Hola. ¿Ustedes llegaron aquí cuando llegaron al sector Pedro de la Cerda? Sí. ¿Aquí mismo? Cuando llegaron nos fuimos ya en Toma y luego vinimos acá. ¿Y dónde qué sector se tomaron? ¿Cuántas cuadras más había más o menos? ¿Puedo pasar a regular? ¿Cómo se llama? ¿El ladero? Ah, sí. ¿Dónde están los colores por el frente? Sí. ¿Me gustaría conocer dónde es? Ya, vamos por allá. El ladero va a llevar ¿Cuánto vale? Acá llegaron a usted Ese tiempo había que comprarlo, había que pagar el sitio, y después pagar una casa que se le decían autoconstrucción, que eran de Coray. Había que comprar el sitio primero, y después juntar la plata para pagar la casa, pero había que pagar lo completo, ahí no se daba nada. Lo que adquirimos nosotros era con dos dormitorios, una pieza para hacer baño, no era baño porque no había ese tiempo alcantarillado, y cocina y comer, una vivienda de 36 metros cuadrados. Las casas eran totalmente heladas, aquí se iba a buscar agua, se iba a buscar el agua que iba a gastar a darme, había una llave, y en ese tiempo había pozos negros, y la gente no tenía agua, entonces todos íbamos con el balde a buscar agüita. Y después había otra llave en Maquena, otra llave en la Cisne y así, así se probía de agua en Coyhaique, en Coyhaique. Yo cuando llegué, hecía mirar tele ahí donde estaba la C de la Pedro, en el consultorio, ahí en el espacio de una pampa, ahí hecía mirar tele. La fuente de Cisne tenía ahí una tele y ahí cobrada. La fuente de Cisne